La Hora de Teatro, lo que dure este café, se presenta este fin de semana en Torre Pacheco para contar distintas historias. El tiempo que dura un café se trata de la cuarta producción de Bonjour Mon Amour. Estrenan este fin de semana. Son Manuel Llamas como... Y mi personaje es Víctor el Toro Fuentes. Pepe Hortas. Yo soy el camarero para serviros a Dios y a ustedes. Y Pepe Salguero como Fermín. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué quieres? Que sepa todo el mundo mi problema, ¿verdad? Contigo, ¿no? Soy, pues eso, un osito de peluche con un gran problema que no sé cómo solucionarlo con este pedazo de hombre. Ellos nos presentan lo que dure este café. Reunión de dos amigos que, bueno, se separaron hace 20 años, se separaron en un momento dado. Y uno de ellos vuelve a pedir una deuda pendiente que tenía con este amigo que se supone que es de toda la vida de la infancia. ¿El tercer personaje? El tercero es el camarero del lugar donde se desarrolla la escena, que es un bar, un bar muy especial, y que al final es el árbitro de toda esta historia. Soy el árbitro de ellos. Ellos son los dos amigos que se encuentran. Entonces, ellos son los que realmente tienen un conflicto que tienen que solucionar, un conflicto que, ya digo, no quiero dar más datos, pero sí que la palabra descrita es que soy el árbitro. Eso ya dice mucho dentro de la obra que vamos a poner en escena. Es una obra original de Martín Giner, escritor argentino, escrita para Bonjum Monamú, producciones bajo la dirección de Pedro Segura. Ya la realizaron anteriormente, pero... Lo que pasa es que ahora hemos cambiado, se ha hecho una producción totalmente distinta, se ha ido un actor, ha entrado otro. La obra, la función, vamos, ha crecido con la producción de Bonjum Monamú Producciones. Del preestreno, del primer estreno que hicimos, pues solamente queda, como yo digo siempre, el texto y el vestuario. Todo lo demás es totalmente nuevo. Nos cuentan que en Cartagena es difícil realizar producciones propias. A nivel profesional, desde luego que sí, 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 es muy difícil. Hay pocos espacios donde mostrarla, solamente tenemos dos, y no son municipales ninguno. Y entonces hay que pelear y hay que competir con todas las empresas de producción de toda España para hacerse un hueco. Creen que se debería habilitar espacios para el desarrollo del teatro y potenciar así el hábito y la cultura de este arte. Creo que los cartageneros están escasos de esa crítica o de la crítica que deben de conocer y tener para poder hacer, para el teatro. Creo que hemos tenido una época muy larga, muy larga, en la cual no hemos tenido en Cartagena lo necesario para tener espectadores, para tener ese caldo importante que era el tener ese espectador que no lo tenemos. Hoy en día no lo tenemos. Nos invitan a asistir este fin de semana a ver su obra. Nosotros somos una compañía de Cartagena, pero creemos que tenemos un buen potencial. Entonces se van a pasar un rato muy agradable. Es una obra muy original. Es una obra diferente, con una entidad muy, muy, muy creativa. Va a haber muchas sorpresas y sobre todo una muy especial, al final, que solamente se va a hacer en el día del estreno. No, que yo no puedo decir nada más. Por favor, ir a vernos. A quien no le guste el fútbol no pasa nada. No va de fútbol solo. O sea que podéis venir porque lo vais a pasar genial con estos dos monstruos. Es una comedia distópica, disparatada, es un disparate de comedia realmente y muy loca, muy loca y muy divertida. Vamos a puntualizar. Estrenamos en el CAES, en Torre Pacheco, que además nos ha acogido para el estreno de esta obra. Lo digo porque estamos invitándoos, pero si no sabéis dónde, pues no vais a saber a dónde llegar. Y que eso me lleva a lo de antes. Tenemos que tres actores cartageneros, como nos dice el director, Pedro Segura, nos dice que somos tres viejas glorias. Nos dice muchos disparates más, pero esa es una de las que cariñosamente nos dice. Tres viejas glorias, tres actores de Cartagena, con una productora de Cartagena, con un director consagrado cartagenero, estrenamos en Torre Pacheco. Ya saben, tres actores cartageneros en escena para hacernos pasar un divertido momento mientras dure ese café.